y en fin y llegó el de carlos o no para el boquín si te lo que va con los puños en la regala caña que el site barbosa que te pasa marianito aquí la tiene carlos o el centro de casi ni para martín y lazo partida ahora son goleador del campeonato martín señoras y señores estupendo a los 16 el goleador de boca el ahora goleador del campeonato martín martín palermo palermo acá está martín palermo momento histórico el hermano el hermano de palermo llorando emocionado por supuesto es la historia se va milito no se va milito con el 19 entra con el 18 martín palermo sólo garcé de los jugadores de campo hasta ahora no tienen minutos bueno diego escuchó a gran parte de la argentina que nos pedía que entrar a palermo ahí está palermo en la cancha ya creo que con el partido definido hay desesperación en el banco griego están pidiendo a los centrales que vayan al ataque se están quedando fuera del mundial la pulga clemente libre la pulga la pulga clemente libre la pulga la pulga la pulga la pulga a ver 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 el gol argentino palermo 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 mientras se preguntaba durante el primer tiempo habrá lugar para un capítulo más señora de su hijo de palermo si señor se escribe esta noche palermo y de derecha en la copa del mundo argentina 2 se va a abrazar con paradona si palermo se abraza con diego usted lo grita la república argentina si lo marcó palermo argentina 2 grecia 0 el gol lo hizo martín palermo después de sufrir tanto ante un equipo duro que hacía marca personal que se abroquelaba atrás tantas satisfacciones recién hacíamos un recorrido por los hechos que se han producido en este partido que son históricos y aquí señores el penúltimo capítulo de la historia de palermo nunca se escribe el último aquí en la copa del mundo palermo se abraza con maradona de esta manera una apuesta de diego cuando lo trajo al mundial una apuesta de palermo que desde los primeros días del año que se está preparando para esta copa cuando todos se tomaron descanso en el verano argentino allá por palermo se entrenaba en la ciudad deportiva de boca palermo tuvo la chance atención romero el arquero argentino fue vital en aquel partido con perú y hoy tuvo unos minutos el país lo pedía ustedes tienen que saber la cantidad de mensajes y amigos que nos escribían desde buenos aires pidiendo palermo cuando la cosa se hacía difícil palermo se abralza con messi palermo acaba de convertir un gol histórico para él sin ninguna duda este hombre tan extraordinario un buenazo además de un gran jugador de fútbol un buenazo palermo extraordinario el momento de martín del seleccionado argentino y esta oportunidad detenido le quedan 40 segundos ya lo hacía de nuevo con moreno denis y montenegro y acá se viene boca con palermo desde aquí y y y y y y y Gol, de Boca, en otro final de película, el loco él, el loco Palermo, dice que así se termina el clásico, dice que así se termina el partido, Martín Palermo, casi desde la mitad de la cancha, para el gol de Boca, así se termina el clásico, final de película, loco final para Boca, Boca 3, Independiente 1, en el fin de semana de los Oscar, aquí tenemos el mejor guión, un capítulo más de una vida de Hollywood, él presiona, el pelotazo que quiere tirar Rodillo Díaz para buscar a Giorda, él se fabrica la posibilidad, el balón le rebota al propio Palermo que no duda, va a estar y adelantaron, y mete un remate clínico, un gol para terminar un partido, para cerrar un estadio, un capítulo más de su vida de película, en el fin de semana de los Oscar, aquí tenemos al ganador, Martín Palermo. Señoras y señores, con ese... ...y le saca finalmente Palermo para Insúa, Insúa para Gaitán, la peina Gaitán, sale el arquero, Montoya devuelve con el pie, Palermo de cabeza de la mitad de la cancha... ...y gol, y gol, y gol de cabeza, la sacó Montoya, Palermo puso su cabeza, la mandó derecho al arco de Carambola, era lo único que te faltaba Martín, y casi a la salida del círculo central, y el rechazo de Montoya con la derecha saliendo a buscar una pelota por la que no debía ir el arquero, le pega a Violente y Palermo que venía corriendo hacia el arco, pone la cabeza, y la pelota que sale derechita, un milagro de Riquelme, un milagro de Palermo, un milagro de Boca, Boca le gana a Vélez, 3 a 2, 29 minutos del segundo tiempo. Para mí, algo le hizo Chávez. Sí, ¿puedo contar algo? Sí. Estaba Carrizo a los manotazos con Chávez, descuidó la pelota cuando quiso darse cuenta a la tarde, pero estaba en el área chinga peleándose con Chávez Carrizo. Coincido plenamente, lo vi justo en el tiro de esquina, la pelota se abría, y él estaba a los manotazos con Chávez, cuando quiso volver, le pegó en la palma de la mano y la metió. Gana Boca por 1 a 0, sobre 30 minutos del primer tiempo, lo vivís por Mistre, y en un tiro libre van dos a la barrera, le va a pegar Moche, metió el centro del sur, ahí está, y Zaurralde no le pudo pegar, la toca posteriormente, su voz se quedó, ahí es gol de Palermo, que venció, gol, 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 gol. De boca, de boca, de boca, palermo, 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 en el último superclásico de su vida, a los 30 minutos del primer tiempo. Con golpe de cabeza por encima de Carrizo, Boca 2, River 0, y el negro JJ, se queda mirando el suelo, acaso pensando, lo nuestro duró, lo que duran dos peces de hielo, en un whisky on the rock. Si yo le tengo que decir a Riquelme lo que tiene que hacer, por favor, Herbes, esto no puede ser, Román, Gaitán, gol de Román, gol de Román, gol de, oh, y Martín, 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 gol, viste que era el día, gol, gol de Martín, de Martín, de Martín, el 2-19, brillante, delumbrande, esplendoroso, maravilloso Martín, Boca, Villarreal, el anabés, Betis, soñando con la selección, Martín Palermo, el 2-19, entra en la historia grande de Boca, Martín, ya es de Hollywood. ¡Viva Martín, Boca, Martín, Palermo! Martín, Martín, ¿qué Martín? ¡Viva Martín, Boca, Martín, Balermo! Andy Park Pero de Boca no me preocupa nada. Y otra cosa, si yo ponen a Palermo en el banco, yo lo pongo a Enzo, así que no hay problema. Bataglia, Bataglia para Riquelme, Riquelme, tocándola para Bataglia, Bataglia para Riquelme. Se lleva la puerta al ver, Riquelme por la izquierda, le pide Bataglia, también Burdizzo, ahora era Burdizzo el que pide, le pone una pelota bárbara a Bataglia, Riquelme, Batalla con Palermo Puede ser gol de Palermo Viene para Palermo Palermo, Palermo Dame de vuelta Palermo Se acomodó Tiro a colocar ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡De boca! ¡De Palermo! ¡De Martín Palermo! ¡El desmayado River! ¡Del segundo tiempo Lo dejó maniobrar! Acomodó la pelota A su voluntad Como si los propios jugadores De River Se convirtieran en cómplices Para que la noche Se desgarrara Acá metían ahora Para acá Delgado está habilitado Palermo para la área Chela habilitado Gol de Palermo ¡Gol de Palermo! ¡Gol de Palermo! ¡Gol! 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 2 minutos y medio La primera que tocó Martín es loco Palermo 2 minutos y medio Boca 1 Real Madrid Cero Boca Quina Intercontinental Martín Palermo A rozarlo Roberto Carlos Se muestra en la tierra Raúl Lo está marcando cerca Atraverso Raúl Raúl que la bajaba Baca el día para allá Y no podía El guira Pero se termina cortando Ahora Román Que mete ahora Para Palermo Obilitado Acá va Martín Para el segundo Palermo para el segundo Si llega está Palermo para el segundo ¡Gol! 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 Se vio un cambio en Perú Hay corner para la Argentina Y es la última Igual a la Argentina Sin palabras Realmente sin palabras Igual a la Argentina Frente a Perú 1-1 Le va a pegar el Pochinsua Es la última pelota del partido Y en el centro Quedó bollando ¿Para quién? Para Di María Ahí está Di María Otro centro La pelota le quedó Para el Pocho Pegale Ahí va el Pocho ¡Gol! 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 Martín Fuitelón Martín Fuitelón ¡Gol argentino! ¡Gol argentino! ¡Gol argentino! ¡Gol argentino! ¡Gol argentino! ¡Gol argentino! A los 47 minutos 30 Martín ¡Sí! ¡Fuiste vos Martín! ¡Fuiste vos Palermo! ¡Palermo! 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 ¡El hombre de la película! ¡El hombre de todos los libros! ¡Martín Palermo! ¡Palermo le da otra vez El exigeno a la argentina! ¡Martín Palermo! ¡Palermo señores! ¡Palermo! ¡En otra película de Martín! ¡En otro capítulo del ídolo Palermo señores! ¡Palermo! ¡Le da la victoria a la argentina! ¡Aquí está Martín Palermo! ¡La argentina sobre la hora! ¡Le gana 2 a 1 a Perú! ¡Martín Palermo! ¡Y ahí tiene usted la explicación! ¡Y Palermo que le mete respiración boca a boca produce la resucitación le da otra vez aire al equipo argentino le pone nuevamente alas a la esperanza ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!